This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo From 22m to 27m It's not very long Bueno, primero me dijo Félix que van todos de puta madre Así que, y que van desde qualcuno Ahora te voy a meter bastante bien En la firma vamos a hacer exactamente lo mismo Pero en vez de tirarnos la derecha Vamos a traer el queso No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Yo esto es pero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rura This is the real, 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 real about the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, 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 real Baby, the night's like fuego We about to spend a dinero We party to the extremo, baby This is the real, 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 real Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, 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 real Baby, tonight's like fuego We bout to spend our dinero We part it to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon, styles upon, styles I got several Bona be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac, I get around like a merry-go Rooftop, I am on top of the pedestal Full shot, I am so sick I need medical Whoop top, I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve, I be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on the fire, you're dealing with fuego Can't stop, I am addicted, I never quit Won't stop, don't need to speak to no therapist Don't stop, keep it in, move is the narrative Now stop, do it like whoop, there it is This is the rhythm, 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 rhythm All night, we are going. All night, we will break Mi barra es pena, dinero Mi barra es de extremo Ritmo ¿Te gusta ese espacio?